Si la conocí de noche O tal vez en madrugada De media hora ya más tarde Ya decía que me amaba ¿Cómo fuiste a creerle Que en sus brazos te quedaba? Si ella ya amaba a otro Fueron las copas que cargaba Amigo yo te confieso Que los besos que me daba Parecían muy sinceros Y más y más me enamoraba Amigo seré sincero Esa mujer te engaña Yo ya la he visto con otro Y también se le entregaba Pero ¿cómo puedes decirme esto? No te creo, no te creo nada Solo por ser mi amigo Te lo digo Esa mujer no vale nada Pero ¿cómo puedes estar seguro? Por favor, cuida tus palabras Esa mujer que a ti te enamoró Tiene años durmiendo en mi cama Amigo yo te confieso Que los besos que me daba Parecían muy sinceros Y más y más y más me enamoraba Amigo seré sincero Amigo seré sincero Esa mujer te engaña Yo ya la he visto con otro Y también se le entregaba Pero ¿cómo puedes decirme esto? No te creo, no te creo nada Solo por ser mi amor Solo por ser mi amigo Te lo digo Esa mujer no vale nada Pero ¿cómo puedes estar seguro? Por favor, cuida tus palabras Esa mujer que a ti te enamoró Tiene años durmiendo en mi cama Esa mujer que a ti te enamoró Tiene años durmiendo en mi cama Tiene años durmiendo en mi cama Tiene años durmiendo en mi cama Tiene años durmiendo en mi cama